Hace año y medio el entrenador y experto en baloncesto U. Benjamin comenzó con un proyecto para promover la práctica del baloncesto en el cantón de Pérez Celedón. Este proyecto ya tiene una participación de más de 40 niños y jóvenes. Nosotros tenemos acá en Pérez Celedón la Academia Baloncesto Hoops, tenemos alrededor de año y medio de estar funcionando acá en el cantón. Como ves, tenemos ya alrededor de unos 15 niños escolares, tenemos a nivel colegial también como unos 15 niños y a nivel femenino colegial también tenemos alrededor de 15 niños. En total somos como 45 ya. La formación de estos niños es importante. Estábamos un poquito quedados con la formación de niños en el deporte del baloncesto. Iniciamos hace alrededor de año y medio con esta experiencia con los niños y ha tenido muy buena aceptación por parte de toda la comunidad. Estamos muy contentos porque los niños vienen, disfrutan estar aquí con nosotros y van aprendiendo poco a poco la práctica del deporte. Los entrenamientos se realizan en la Escuela Pedro Pérez Celedón dos veces a la semana. Entrenamos los sábados aquí en la Escuela Pedro Pérez que nos ha abierto muy amablemente las puertas acá de la institución. Los lunes también, los martes y los miércoles. Ah, bastantes días. Sí, sí, son dos sesiones semanales las que entrenamos con ellos porque es la única forma de lograr que ellos mejoren, ¿verdad? Porque un día por semana es muy poquito tiempo. Bueno, y me imagino que las aspiraciones son muchas, ir creando muchachos, amantes también de este deporte. Sí, claro, la idea principal de la academia es pues tener una base, ¿verdad? Para futuras generaciones de juegos deportivos nacionales y para obviamente intentar volver a tener un equipo en primera división. La intención con este proyecto es motivar a más niños a que aprendan sobre el baloncesto.